¡Suscríbete! Que tendrá algo que ver con la historia Que todavía no hemos terminado Obviamente un juego es... No sé hablar El juego es un poco largo O sea, no le voy a negar El juego es largo En este juego Digamos que Eres un... En verdad no sé ni qué somos todavía a este punto Pero está en un sitio local De FNAF O sea, de Fastbear Entertainment Del grupo de Freddy, Bonnie, Chica y todo eso Y tienes que descifrar Quién de toda la banda está Poseído Es algo completamente original Literalmente Este te dice de repente Un fantasma acaba de poseer a alguien Y tú tienes que descubrir Quién de Bonnie, Chica, Freddy, Foxy, Poppet Y Balloon Boy Está poseído Y si te equivocas Pues te mueres Y este juego Sí que da miedo Y que les recomiendo que pongan las luces así en un tono oscuro Yo lo tengo rojo Si les gusta este tipo de video Y si les gustaría Que continuara trayendo Este juego FNAF Juniors Pues déjenmelo acá abajo en los comentarios Dele like Suscríbanse Y sobre todo Compártanlo Porque así llegamos a más gente Y nos resulta mejores Así que sin nada más que decir Disfruten de este gameplay de terror De FNAF Juniors Chao, chao Nota J.R. Was made on the ground S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Bien Perfecto Juniors FNAF Juniors Si a lo muy duro es porque... Antes de que comencemos ¿Quieres entrar en el juego o quieres aprender lo básico? Voy a aprender lo básico porque si no Este video se va a tardar mucho y me voy a de esto Dice Encontrar quien está poseído Verifica las cámaras de seguridad Chequeate por huellas dactilares en las luces de las cámaras Y marca al personaje que esté poseído en la laptop O el que tú creas que está poseído Vamos a intentarlo Se viene fuerte esto Ok, vamos a darle Ok Cada vez que se acercan a la animatronica de la animatronica Si se acercan a la laptop Las guías se acercan a la animatronica de la animatronica Cuidado cerca para las luces No las luces Cuando se acercan a la animatronica Se acercan a la animatronica Obviamente es Bonnie Keepin' that robot safe Check the animatronica civility from time to time Call the animatronica to call the bell for repairs Make sure they're not haunted Ok Mantener la seguridad de los animatronicos Creo que ya empezó el juego, ¿no? Wow ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Mi cuerpo Este sitio Se siente tan Extraño Estoy traduciendo así como si fuese película Para que mamá no sepan de qué O sea, parece estar bien Pero me siento Vacío Siento que estoy siendo acosado O perseguido Pero este sentimiento es nuevo para mí ¿Alguien puede escucharme? No hay respuesta ¿Qué fue eso? ¿Quién está allá afuera? No estoy buscando problemas Solo necesito escapar de aquí Por favor Wow Nunca he visto a alguien como tú O algo como tú antes Le voy a ponerme en volumen al máximo No importa que se me escuche Hable muy duro Le bajo el volumen acá Gulli, no estaba esperando a que te apareciera Soy Paul Bear ¿Qué tengo que hacer? Se pueden ver aquí animatrónicos sin cara Que te miran Y te persiguen Oh, you're the barrens A limbo Between life Estás en los barrens A limbo Between life O sea, un Como un espacio entre la vida y la muerte Yo creo que le di doble vez Así que Tranquilo, pequeño amigo Dije un limbo entre la vida y la muerte No significa que estás muerto del todo O sea, que estamos en un limbo No estamos muertos Bueno, del todo It's me O sea, significa que puedes ir al mundo real En el momento en el que tú quieras Sí, pero no tan rápido Te traje aquí porque necesito que me ayudes Con unos asuntos pendientes Que tengo en el mundo real Desafortunadamente no estoy vivo como tú He sido atrapado aquí desde hace mucho tiempo Que no puedo recordarlo He estado esperando para cruzar caminos Con alguien como tú Alguien que pueda ayudarme A moverme a la vida real O sea, incluso te voy a hacer una oferta Tú me ayudas con mis asuntos pendientes Y yo te daré una mano con tu investigación Conozco a Juniors como la palma de mi mano Ven encima de la cama Y te transportará de vuelta al mundo real Nos encontraremos aquí mañana por la noche Ok Con permiso Sala Uy, no me gusta esto Esto está bien duro Está bien duro Ok Me voy a matar Ay, no No me lo puedo creer Me voy a morir Un Un fantasma ha entrado en el animatrónico En algún animatrónico Ok ¿En cuál? Ah, que puedo moverla ¿Quién era ese? Ese era Foxy, ¿no? Foxy Ok, 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 ok Estate quieto Ok, ok, ok ¿Quién era? ¿Quién era? Creo que era Ay, ¿Quién era? Yo creo que era este, ¿no? Ay, no entiendo ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? W No animatrónico Para repararse Ok Me está asustando más de lo normal Sal ¿Cómo yo hago eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, me van a matar Me van a matar Te lo juro Me van a matar Eso está bien fuerte ¿Quién es ese? Ese es Bonnie 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 Este de aquí ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Este, este, este Ajá No, 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 no Ok And the panel Make sure the disability The number is Is about 0 Con captors Que acabo Otra vez ¿Quién es ese? Esa chica Es que si no sé cuáles son los animatrónicos No te puedo decir quién está ¿Cómo yo sé quién está encantado Si no veo nada No veo nada No veo nada ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ok, ok, Freddy, ¿no? ¡Ay, joder! ¿Pero cómo yo sé quién está encantado? ¡Ay, joder! Ok, Foxy ¡Ah! Foxy, Foxy, Foxy Creo que es Foxy Creo que es Foxy Ok, Foxy Foxy, Foxy Tiene que ser Foxy Tiene que ser Foxy No tengo ni la más remota idea de qué estoy haciendo Freddy estaba encantado Freddy estaba encantado Se me vino, me va a matar, ¿verdad? ¿Verdad? Voy, voy bien, voy bien No, voy bien Puppet 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 ¿Dónde estaba Puppet? ¡Ah! ¡Ay, no! Esto está ¡Pián difícil! ¿Qué dejó? Ya, lo vi, lo vi, lo vi Bonnie, ¿no? Bonnie Tiene que ser Bonnie O no sé, tal vez soy yo Viendo cosas que no hay Es que no sé Cómo se notan esas anomalías No entiendo No sé qué hacer O sea, ahora mismo me va a salir una screamer Y no tengo ni la más remota idea Puppet otra vez Puppet otra vez Puppet fue otra vez Puppet otra vez Y ahora te hago una pregunta ¿Cómo yo sé dónde está Puppet? De aquí no me voy Hasta pasarme la noche uno Te lo juro Ok, Puppet Está aquí ¿Hay alguien aquí? ¿Al lado mío? No No, no hay nadie Al lado mío todavía ¿Ok? Eh... Voy a llamar a alguien Handum Yo creo que Freddy no es Tengo que viene para acá Ok Freddy no es Está a punto de llegar Ok, está ahí Ok Ok Espérate, espérate A ver la estabilidad de este Ok, está bien ¡Uy! ¡Uy! Eh... Voy a llamar a Puppet Puppet no es Puppet no es Puppet no puede ser O tal vez sí No sé Estoy... No tengo ni la más remota idea Tiene que... Es que no sé cuál Es que no sé cuál es el embrujado Te lo juro Puppet dónde está Voy a poner esto aquí Porque me está dando algo él Y está aquí al lado Está aquí al lado Está aquí al lado Arreglar Ok, quita Ok, ok Voy a llamar a alguien más Porque se me están muriendo Se me están muriendo Ok, ok ¿A quién llamo? ¿Quién llamo? ¿Quién llamo? Eh... ¡Bony no es! 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 ¡Foxy! Sigo creyendo Es Foxy Es Foxy Es Foxy Foxy ¿Por qué? No sé O sea, se ha quedado ahí quieto Creo que es Foxy Creo que es Foxy Creo que es Foxy Creo que es Ok, ok No es Bonnie No es Bonnie No es Bonnie No es Bonnie Ok, muy bien Muy bien Foxy Es que te digo Es Foxy No hay nadie cerca mío Por favor dime que aquí No hay nadie cerca Chica 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 Eh... Voy a llamar a... Chica no es Chica no es ¡Dala, man! Por favor que no Que no me vaya a matar Chica Voy a llamarte No me mates No me mates Balloon Boy No he chequeado Balloon Boy Nah, en definitiva Yo creo que Tiene que ser Obligatoriamente Foxy Para mí que es Foxy Es Foxy Es Foxy Sí o sí es Foxy O sea, yo a los demás Los veo bastante tranquilos Aquí al lado Ok Síguelo por ahí Ok, ok, ok Balloon Boy no es Balloon Boy no es Es Foxy Voy a marcar a Foxy ¿Por qué? Porque me la re banco Foxy Dale ¡Luiselín! Marcar que era, ¿no? Marcar que era ¿Cuánto me falta? ¡Acávate ya! Llegó, ¿no? Ok, quita para acá Pero ese Balloon Boy se ve horrible Ok Ya, ¿no? ¿Y hasta cuándo, eh? ¿Qué? ¡Entró uno nuevo! ¿Cuándo se acaba? Ok, si entró uno nuevo Voy a llamar a Foxy Porque Foxy me está medio chabado Foxy está bien chabadito Vente, Foxy ¿Quién es? ¡Ay, no! ¿Cuándo se acaba esto? ¿Cuántos minutos son? No es nadie cerca mío, ¿verdad? ¡Ay, no puede ser! Freddy me va a matar Freddy me va a matar Llama, llama a Freddy Llama a Freddy ¿Qué haces, imbécil? No veo, no veo O sea, ¿quién es? ¿Quién es? Ok, chica está ahí Chica Te veo medio jara Foxy no es Porque Foxy acaba de ser Tranquilo Todo tranquilo por aquí Tranquilo por acá No hay nadie cerca mío, ¿cierto? Porque llamé a Freddy Que está aquí al lado, está aquí al lado Perfecto Ok, Freddy Mantenimiento, querido Cariño Toma ¿Cuánto es? ¿O esto es sobrevivir lo máximo posible? Ok Sospecho de chica Creo que es chica O sea, creo de creer Sí, es chica Creo que es chica Ok, vamos a mantenimiento Mantenimiento Eh Poppet No creo que sea poppet Nada, yo creo que es chica Es chica Debe ser chica O sea, algo a mí Mi intuición me dice que es chica Dime que aquí no hay nadie, por favor Ok No hay nadie cerca mío No Dime, dime que, dime que, dime que Ok Poppet no es, poppet No me mates Vos seas hija de tu madre Hijo o hijo Uno Dos Perfecto, perfecto, perfecto Vamos bien Ok ¿Sabemos qué? Freddy no es Esta no es Voy a llamar a Bonnie Ah Yo creo que Balloon Boy No, Balloon Boy Chica No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Sé que tiene que ser chica Es que tiene que ser chica Tiene que ser chica Es chica Es chica Creo que es chica Lo hice Lo hice, lo hice Toma Primera noche En 10 minutos Qué tensión, mano O sea, no sé si darle una noche más Va a darle una noche más Que se chame Ok El primero fue Supongo Monday night Y este es Tuesday night O sea que Jueves Jueves este Marte Monday Tuesday Monday You came back So you first O sea Volviste Así que ¿Cómo fue tu primera noche? ¿Cómo supuse? El mismo fantasma Ha estado Jugando los mismos Trucos Ok Bien Me atrapaste Mentí O sea, cualquier Fantasma Puede volver al mundo real Pero Estoy igual De nervioso Que tú Y yo no ¿Qué? I'm so nervous Right I can O sea, él no puede Volver O sea, este Fantasma No puede volver I've been hiding Discussed For so long He estado Con este En verdad No se le dejará Una deusión Porque no tengo ni idea Un poquito Sí Por eso es que te necesito Estoy cansado Estoy cansado De siempre estar Asustado de ella No dejará que mi alma Se vaya intacta Ella me arrancó Pedazo por pedazo Y sabía que me estaba Escondiendo aquí afuera Contigo Pero ahora que estás aquí Me puedes ayudar Deshaciéndote del fantasma De una vez por todas No, 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 no Tienes razón Mejor hablamos de Más mañana por la noche Ok Nos vemos Noche 2 Creo que es Foxy Creo que es Foxy ¿Llegó? ¿O no? Llegó, llegó Está ahí, está ahí Ok Ok No es ni Bonnie Ni Freddy Ni Puppet Voy a llamar a Balloon Boy Confío en ti Balloon Boy Vente Y no son ninguno De estos tres Faltan tres más Por verificar Creo que es Foxy Creo O sea, pero creo De creer De que creo Ahí me fui Ahí me Llegó ¿Llegó? ¿O no llegó? Salamai Salamai Llegó Ok Balloon Boy no es Vente Querido Toma Toma Tú Toma Ok Sabemos que no es Ninguno de estos tres más Ninguno de estos tres más Ok No es ni este Ni este Ni este Yo creo que es Debo de la verdad Foxy No era Foxy Chica, chica Ay, que soy tonto Ay, que soy tonto Ok Perfecto Si, lo sabía Lo que pasa es que había llamado a Foxy Y no era Foxy Debe estar engañando Chica Está en la misma posición Del mismo lado Freddy Chica no es Vamos a ir descartando Vamos a ir descartando Vamos a ir descartando Chica no puede ser No puede ser Balloon Oh Es Balloon Boy Es Balloon Boy No Ya Ok Si tiembla Es porque Si Balloon Boy Si Balloon Boy Palpadea su monitor Significa que está bien Ok Voy a llamar a Freddy Porque Tengo que reparar Los animatrónicos Y esto está Avanzando muy lento Ok Un nuevo fantasma Perfecto Ya tenemos uno ¿Dónde está chica? Chica querida Mi amor Mi vida Preciosa ¿Dónde estás? Mírate ahí Ve que está muy Palpadeante Es ella Tiene que ser ella Ok Llegó Bonnie No es Bonnie Bonnie no es Ok No es ni Freddy Ni Bonnie Ni Balloon Boy Voy a llamar a Puppet Puppet no creo que sea Me va a matar ¿Verdad? ¿O no? Oh Ok No es Puppet No es Puppet Perfecto 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 Chica 100% Es chica Lo sabía Lo sabía Perfecto Perfecto De show Vamos de show Ok Vente mi amor Ok Lo sabía Lo sabía Vamos bien De show De show Estamos empezando a dominar Estamos empezando a dominar Ok Chica Literalmente te acabo de llamar ¿Verdad? No llamé a Balloon Boy Ok Ya un Fantasma Entró de nuevo a Todavía Ya llegó Ya llegó Ya llegó Suelta Ok Balloon Boy No es Toma mi amor Vente por ahí No puedo sacar a otra Ok Chica no es Así que chica Bella Preciosa Ven para acá Eh Vente Vente Uf Tengo que llegar ¿Quién más? Estoy Ya llegó Vente mi amor Chica Bella Hermosa ¿Cómo estás? Chala madre ¿Cómo estás? Bien Me alegro Ok No es Ni Bonnie No Ok Freddy Te voy a llamar Ok Ni Balloon Boy Ni chica Popper no creo que sea A Foxy Lo tengo que llamar Sí o sí Pero no veo a Bonnie Es Foxy Es Foxy Es Foxy 100% Pero es que No sé dónde está Bonnie No he visto a Bonnie En todo lo que llevo de juego No sé Ahora me puso Me puso a dudar ¿Llegó? ¿Quién llegó? Freddy Ok Freddy no es Freddy No es No vuelvas a hacer eso Ok Ah Eh No sé quién es No sé quién es Ok Eh Yo creo que es Foxy Foxy Me la voy a jergar Me voy a jergar No Lo sabía No lo había visto En toda la partida No puede ser Ay Dios Iba bien En menos de cinco minutos Ya había cogido a dos Me faltaba uno Era Freddy Sabía que estaba en esa habitación Pero no creí que era Freddy Claro Chica Chica No me puedo jergar Si la mato Acabo de matar Acabo de matar a la chica Lo sabía Ahí era la Petita marioneta El sonido El sonido creo que influye mucho Bueno Voy empezando a descartar Poco a poco Vente Vente Es Bonnie creo Oh Freddy Ahora mismo no tengo ni la más remota idea Ay si la chica Es imposible Pero si te juro que pese Ay Dios Ay Bonnie o Freddy Uno de los dos Creo que Me voy a tirar el triple Me lo voy a tirar Pero tengo que tener cuidado No No me puedo tirar un triple ahora Que tiene que ser Freddy Tiene que ser Freddy Es que No me creo Que no sea Freddy Lo sabía Perfecto El fantasma ¿Entró o no entró? ¿Entró ya? Me lo perdí Ok El fantasma Acaba de entrar Ok ¿A quién llame? A Bonnie Ok Red Bonnie Uno descartado Voy a llamar a Freddy Que está casi muerto Ok Vamos a mirar Ok Ok Sí ¿Cómo iba a ser Freddy Si le acabo de quitar El santo fantasma Valga la redundancia ¿Cómo va a ser Freddy Si lo acabo de Exorcizar? Que al fantasma Le encanta a Freddy Es que vuelve dos veces Ok Ni sentido O sea que eso se puede En el juego El fantasma puede entrar Dos veces en el juego O sea puede entrar Dos veces en el mismo animatrónico Si me mata No me voy a sorprender Ok No era él No era Foxy Ni chica Perfecto Ok Ninguno de estos No No me voy a jicar Todavía Voy a hacer un triple Freddy Acabando de dejar Una huella Dactilar No No me voy a jicar No me voy a jicar No me voy a jicar Nah Si no es ella Es que te juro Que es que me pego un tiro Ya van dos veces No era ella No era ella No era ella No era ella No por favor Llega antes de que te mueras Por favor Te lo pido Llega antes de que te mueras Llega No No Me fui Nos vemos Hay que ser bien retrasado Bueno Voy a ir descartando De abajo Ok El 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 Van Damme Tengo un animatrónico Ya Dime que no es chica No es chica Perfecto Ok Chica no es Y voy a descartar a Foxy Ahora mismo Voy a llamar a Freddy No sé No es chica ni Freddy Eso es seguro Bueno Freddy No sé Ahora Veremos si es Freddy Es Freddy ¿Verdad? No No es Freddy Ok Freddy no es Está bien Querido Dejó huella Dejó huella Ok No dejó huella Y creo Y creo que Foxy Tampoco es Dale papi Que no llevo Ni cinco minutos Y entonces Está poniendo Tensa Me vas a dar La razón Si no eres Tú eres Bonnie Por favor Por favor No es ella No es ella Te juro Si de repente Resulta ser Balloon Boy Ahí fue Perfecto Vamos 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 Uno Uno nos falta Falta uno Uno más Y se acabó Ok Voy descartando Voy descartando Voy descartando No puedo perder No puedo perder No puedo perder Ok No puedo perder No puedo perder No ha llegado No ha llegado Pues escuché Que había llegado Ya llegó Pero se había llegado Balloon Boy No es Que quito Sin prisa Paciencia Voy a llamar A Poppe Poppe se me está A punto de morir ¿O no? Aquí no es Ay No me lo puedo creer No me lo puedo creer Va a ir descartando Y chica No he visto a chica No Llegó No ¿Y dónde está? Ay me fui No me lo puedo creer 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 No, 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 no. No, 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 no. Lo descubrí muy tarde. No, no, no. 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 No, no, no.